Saludos, ¿cómo están amigos? Estamos en vivo en Facebook Provecho, provecho, ¿no? A ver, ¿qué estás comiendo por aquí? ¿Una torta de carnitas? Una torta de carnitas Apenas voy empezando, están 16 personas viéndolos Tengo que mandar un saludito amigos ¿De dónde vienen? De nuestro ranchito ¿De cuál ranchito amigos? De Mezque ¿Eso por dónde está? Aquí cerquita es de San Juan ¿Ah, aquí cerquita? Sí Bueno, vienen todos los días de semana entonces ¿No? Menden todos los fines de semana entonces No, nada más ahorita se nos antojó venir a comer unas carnitas ¿Y qué están las carnitas? Están buenas Yo compré unas en la mañana y no me gustaron A lo mejor no sé de dónde, ¿no? ¿Manda? Esa dónde las compraste Sabes, no sé ¿Qué nos recomiendan de aquí entonces? Ah, que compren dulces en la Providencia, están bien buenos ¿Dónde están esos dulces para ahí? Están, no es que río, están por allá Ah, entonces ahí mero llegamos Sí, sí ¿Algún saludo que quieran mandar? Pues No ¿Para Mezque o dónde? Mezque Mezque Mezque, por ahí están ¿Iban a ir a las albercas entonces? Sí, según No quisieron Pero aquí hay una alberca, ¿no? O la fuente ahí ahorita A mí se regañen Bueno, un saludo, amigo Un saludo para los que nos miran aquí en vivo Muchas gracias Que estén bien Gracias Que sigan disfrutando esto dominguito Nos vemos Saludotes Eh, Canacho, Junior Cruz Saludos y bendiciones para todos Saludos, saludos por aquí Ya casi nos despedimos De San Juan de los Lagos Porque vamos a continuar con el tour Al niño del Cacahuatito Y Santo Toribio Y así como luce San Juan En un domingo En víspera A la gran fiesta De la Virgen de San Juan Gracias, amigas y amigos Que se están conectando En esas transmisiones en vivo Una plaza llena de vida Donde la fe se hace presente Hay una danza Ahorita les voy a mostrar Hay una danza que viene de León Guanajuato Que está muy bonita Hay mucha gente Y el calor ya se empieza a sentir Yo ya quiero aventar la chamarra que traigo Poco a poco me fui quitar Me fui quitando el gorrito La bufanda Porque ya se siente El calorcito Pero muy agradable Los dulcecitos no pueden faltar Obviamente, ¿verdad? La cajetita Aquí están danzando Y la fila para ingresar A esta Basílica Santuario Se incrementa Conforme avanza el día En la mañana pudimos Acceder fácilmente Pero vean ahora ustedes Ya es otra danza Ya es otra danza Hace un momento Hace un momento estaba Una danza que pregunté Y eran de León Pero Ahorita ya se encuentra Otra danza Me imaginé que iba a ser la misma Claro que sí José Alcántar Saludos a mi amiga Lupita Un saludote para Lupita Y eran los pequeñitos Danza Esperanza Esmeralda Pérez dice Hermoso San Juan de los Lagos Y entrar a esa iglesia Y ver a la Virgen de San Juan Lo máximo Saludos Desde California Así es Es una emoción Que no se puede describir Y si ustedes la quieren vivir Por ahí estuvimos Temprano Haciendo una visita virtual También A la Virgen de San Juan Amigo José Alcántar Muchas gracias por las estrellitas Amigo José Alcántar Y esos aplausos Para los de la danza Claro que sí Ya hace calor Les digo que ya quiero Aventar la chamarra No me la voy a quitar Porque si Ya empieza a sentirse El calorcito No sentí igual de frío De cuando vine aquí A San Juan En el 2021 Noviembre del 2021 Que estuvimos por aquí Sí llegué con Bastante friecito Sentía en ese momento Pero ahora no lo sentí tan frío Vean la fila ustedes Gracias a nuestros emisores de estrellas Que nos apoyan Para seguir creando contenido Gracias a quienes comparten A quienes nos dejan Un me gusta Tenemos más estrellitas Disfrutando de las transmisiones En vivo Muchas gracias Esmeralda Pérez El saludo para quien Hasta donde Amiga Esmeralda Pérez Gracias Desde donde nos llegan Estas estrellas Y nuestra amiga Lupita María Madalupe González Vega Dice Que bonito A mi me gusta ir mucho A San Juan Con Pablo Roque Y hoy venimos Con Pablo Lupita Aquí ando Si hubieras ¿Por qué no viniste? Pero dice que va a ser Otro Otro viaje En febrero Igual aquí A San Juan Aquí andamos con Pablo Ahorita los voy a ir a buscar Marta Juárez Saludos desde la Chole Un saludo A toda la gente De la Soledad Que está por aquí También en Living Tanuato Y el saludo especial De estrellas Claro que si Vamos a mandar Un saludo bien especial De estrellas Saludotes Dice Saludos A Monteleón Y saludos Desde California De parte de nuestra amiga Esmeralda Pérez Muchas gracias Por las estrellas Y con mucho cariño Saludos a toda la gente De Monteleón Que también es parte De Living Tanuato Y a quienes nos ven Desde California Esmeralda Pérez Saludotes Miguel Ángel Rivas Sendeja Saludos Dani Bello San Juan Así es Vean ustedes Dice María Guadalupe González Vega Ya en febrero Primero Dios Pablo casi va Cada fin de semana Si pues Quiere venir Pablo Cada fin de semana Acá se la quiere vivir Pablo Ahorita le voy a decir Danza la esperanza Map A ver ahorita A ver si alcanzo a leer Aquí de donde son Aquí traen su estandarte San Miguel de Allende Guanajuato Vienen desde San Miguel De Allende Guanajuato Entonces por acá Lupita Yo creo que yo también Regreso en febrero Poco a poco Avanzando la fila Y a ver quién más se apunta No quién quiere venir en febrero Ahí con viajes Pablo ¿Cómo le pondríamos Lupita? Agencia de viajes Pablo Rocky De este lado Como que se puede transitar Un poco mejor No hay tantas personas Pero Precisamente A mi espalda Donde está La mayoría de los puestos Así que hay que ir como Paso a pasito El flujo Es un poco más lento Y ingresamos a esta parte Más Pues acá Hacia el centro Aquí a la plaza Y vemos Cómo luce San Juan Las bolsas tradicionales De recuerdo de San Juan Con sus dulcecitos También por aquí Les dan La cajeta Voy a comprar Un dulcecito Por aquí Ya María Guadalupe González Vega Tiene una propuesta Viajes La aldea de los Rocky Ahorita le voy a decir A Pablo A ver si lo veo A ver si está por aquí A ver si está por aquí María Guadalupe Ahorita le digo A Pablo Que está la propuesta Muchas gracias Muchas gracias Hola hola Dulce de coco ¿Coco de leche? Sí No De leche A ver Vamos a probar Por aquí A ver vamos a probar A probar el coquito Estamos grabando Ya se me anda Es que no debemos De hablar con la boca llena Unos dulcecitos Primo, primo Coco Víctor Dice saludos Primo Me trae un pollito A ver si así Aquí si encontramos El pollito ¿Eh? ¿Cómo lo vendes amiga? El kilo 170 Medio kilo 90 A ver me das De este Pero Medio kilo Este más o menos Es más o menos Es medio kilo Yo creo que si va a ser de ese Porque me dijeron Que era por kilo Es que me encargaron Un poquito ¿Te pasa un poquito amigo? ¿Te lo dejo? Sí amiga 110 Muy bien A ver Vamos a ver ¿Qué se les antoja? ¿Qué nos llevamos? Dice Luz Hola Luz Dice hola Hola Dani Saludos y bendiciones Yo quiero cajeta Aquí hay mucha cajeta también ¿Eso es que son amiga? Este es dulce de Quebramuela No se me va a quebrar la muela Este es un Quebramuela Quebramuela Sí Ah entonces ¿Borrachitos tiene? Sí Sí hay ¿Dónde están esos amiga? Esos están aquí a la vuelta Ah o este Esa que precio 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 Ya me la aplicó mi amiga Dice que los borrachitos Allá en la cantina De esos borrachitos No quiero Hola hola ¿Cómo están? ¿No quieren mandar un saludo? Estos son borrachitos De los que no dan nata Porque los verdaderos Son miniatosos Esos que ¿Qué cuestan? Este es jamoncillo El hace 130 ¿Y esos? ¿Los borrachitos? Este te sale 70 y 40 A ver Dame uno de esos Dice María Guadalupe González Vega Borrachitos compra ya Ya llevo borrachitos Por aquí Pero Aquí mi amiga Me quería llevar Con los que dan nata ¿No? Con los borrachos que dan nata O quería de los borrachos Que no daban nata De los que no daban nata Y estos son los famosos Borrachos que no dan nata Algún saludo que quieran mandar Invítalos a que vengan a San Juan A probar los dulces Así que vengan aquí A San Juan de los Lagos A probar de todo Les vamos a probar La cajeta Hay natural Envinada Con tequila Y con nuez Y saludos para todos Gracias 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 Entonces a ver Dígame ahora sí Como dice en la cuenta Hay un policía ¿Cuánto me dijo que era del coco? Sería 110 Muy bien De Mari Bendiciones Carmen Álvarez Esta es la de nuez ¿Qué cuesta de tequila? ¿Qué cuesta el medio? 40 A ver A ver A ver Dame medio de tequila Que sí se me antojó Sí Para con los borrachitos Pero saludos Está muy bonito venir por aquí Dígame va a salir un grano Unos dulcecitos Mientras Porque ahorita Vamos a llegar Aquí a Santa María De regreso Y vamos a Vamos a comprar Más dulcecitos Mari Carmen Álvarez Nos saludas desde San Diego California Gracias Ahorita preguntamos por aquí Ana Belén Orozco Alcántara Entre semana también abren Me han dicho que entre semana Es menor la visita Me están preguntando Que si entre semana También abren Sí Toda la semana Está abierto De 8 de la mañana A 8 de la noche ¿En cualquier época del año? Sí Todo el tiempo Ya cuando es fiesta Ya se cierra más tarde A las 12 de la noche 11 de la noche Cuando es fiesta Muy bien Pero lo normal Todos los días Está abierto de 1 a 8 Ah pues muchas gracias Que la sigan pasando muy bien Y feliz 2023 Muy amable amiga ¿Cómo te llamas amiga? No, Juanita Juanita Lleguen con Juanita Aquí cuando vengan A visitar Santa María Aquí en Dulcería Se llama Dulcería La Bodeguita Que puede ser En el letrero Ok, Dulcería La Bodeguita Y díganle que la vieron por ahí Aburado de la Catedral Muy bien Estamos Juanita Muchas gracias Ándale a Dios Que te vaya bien Ahí estamos Con los saluditos Y aquí está nuestra amiga Juanita Mande Living Tanuato Se llama amiga Por si nos quieres seguir Para buscarme Así mira Living Tanuato A ver A ver Ahorita que lo apunto por aquí Ahorita lo apuntamos Y luego dice Ana Belén Orozco Alcántara Entre semana Y ahí quedamos Amiga ¿Cómo estás? A ellas también Y les ofrezco a mis compañeros A ver Amigas Laura no está O Laura se fue A ver Invítalos a que vengan Por aquí Ya nos están viendo 74 personas ahorita Bodeguita Riviera Nos esperamos Para darles la prueba De cajeta Ahí quedó Tanuato Michoacán Por aquí Así amiga Para que A ver Como dijimos ¿Dónde lo buscamos? Living En Facebook O si quieres Ayudo A ver Nomás Deténmelo tú Por aquí En el celular A ver Ay no Baja Aquí 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 abajito A ver Muestrales Por ahí Buen A ver Ahí quedamos Ahí quedamos Ahí quedamos Bueno Salen Muchas gracias Muchas gracias, así me buscan, así, para que nos sigan, ahí se va a ver, muchas gracias, muy amable Dice Alejandra Lara, Dani cuando gustes venir a León, con gusto te acompaño, un recorrido Mándame mensaje Alejandra, es lo que estaba viendo que está la feria, mándame mensaje porfa y nos ponemos de acuerdo Si vi que ahorita está la feria hasta los primeros días de febrero, entonces escríbeme porfa Alejandra Candy Ramírez dice, tráete un bote de 20 litros para que vendas amigo, porque nada más nos estás poniendo puros antojos Yo creo que sí, me lo tengo que llevar, R María Gómez, saludos amigo, Mari Carmen Álvarez dice, esas bolsas están bellas Están muy bonitas las bolsas que estaban por acá, tejidas Jonathan Alonso Vargas dice, Dani tráete un bote de cajeta para todos los que no vamos a ir Saludos a la Virgen Dani, Dios te bendiga y regreses con bien a casa, muchas gracias Micaela Sandoval dice, hermoso lugar San Juan de los Lagos, muy bonito, disfrutamos de este paseo en San Juan Graciela Reyes, quiero una bolsa, me voy a llevar la cajeta y las bolsas hacia allá Patanuato Y allá hacemos negocio Ay, 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 ay Allá se me anda atorando el coquito yo creo, no sé Ya ven lo que pasa por estar come y come y hablando Bien me decía mi mamá que no tenía que hablar con la boca llena de comida, pero yo no entiendo Jaime Lara, saluditos Saludos, saludos Jaime Lara Gracias por estar aquí Acá con ustedes no olviden de compartir Este es el ambiente que se vive Hoy, domingo 15 de enero 2023 Y además es quincenita, ¿verdad? Hay que gastarnos la quincena Por eso hay tanta gente, no, no se crean Cada fin de semana hay mucha gente Por lo menos ya llevo unos encargos por aquí Y la cajeta, estaba muy rica La de tequila Entonces también, ¿verdad? Nos la llevamos Pero está bien, ¿no? O sea, el recuerdo de San Juan es una cajeta, es comida Más allá del llaverito, de la tacita, de la playera Pues los recuerdos de San Juan es venir por la cajeta, por los dulces Esta fue la Patricia, saludos, me traes cajeta, saludos a la Virgen Ven, sí voy a ocuparme a llevar el bote De cajeta Para todos ustedes Y ya voy a publicar Tal día voy a estar vendiendo cajeta en la plaza de Tanuato O como la puse antes, ¿verdad? Hagan sus pedidos de cajeta Dice Adriana Palma Vásquez También saludos Muy hermosa la Virgen de San Juan de los Lagos Gracias, gracias Y tenemos más estrellas Muchas gracias por las estrellas Hernández SF Gracias por estas estrellitas A ver, ¿desde dónde nos llegan? Y el saludo especial para quién Y hasta dónde Muchas gracias Hernández SF Aquí que nos están mandando Las estrellas Y nos dice Hola, buenas tardes Saludos Desde Aurora, Illinois Saludotes Hasta Aurora, Illinois Amiga Hernández SF Gracias por las estrellas Qué bonito que ustedes disfruten también De esa transmisión en vivo Y también dice Jonathan Alonso Vargas Nada más avisas cuando yo voy a querer dos litros Hernández SF Gracias Luz Vega Dice Solo falta mi encargo, Dani Llegará hasta por allá Y Adriana Palma También que nos está escribiendo Muchas gracias, Adriana Tafoya Pati Gracias a todos por los saluditos Yo creo que para la próxima Que en febrero regresamos Voy a abrir pedido de cajeta O algo así Pues seguimos disfrutando De San Juan Dice María Guadalupe González Vega ¿A qué hora se van a ir a las carnitas de Santo Toribio? Ya De hecho, ya Estoy buscando a Pablo Pero no lo veo Ya nos íbamos a ver Si no me dejaron Ya nos íbamos a reunir aquí Pero yo creo que voy a terminar La transmisión para marcarle No sea Lupita Que ya me vayan a dejar ¿Quién tiene una foto aquí? A ver ¿Quién son de los que tienen foto por aquí? En estos caballos Ya muchos años, ¿no? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo cuántos años tienen con la tradición de las fotos? Pues mi jefe tiene como ¿Me regalas una entrevista? Estoy transmitiendo en vivo Con nuestro buen amigo A ver ¿Cómo cuántos años tienen esta tradición de la fotito del recuerdo? Pues mi papá tiene como Como 30 años aquí trabajando en este lugar Entonces ya tiene muchos años Ya tiene muchos años Y es como que icónica, ¿verdad? Sí Estar la foto aquí de San Juan Es la tradicional Invítalos a que vengan por aquí a San Juan, amigos Pues aquí los invitamos a que vengan aquí a San Juan Pues una ciudad muy Muy bonita, muy calida Muy bonita y Pues muy amable la gente Ahí tienes unas muestras de cómo queda la foto Vean por ahí ¿Cómo se ve la fotito? A ver, aquí les muestro A ver, ahí la fotito cómo queda La foto del recuerdo de San Juan Ahí estamos, amigos Que estén muy bien Gracias Y Adriana Palma Vázquez Ahí te encargo cajeta de la tatemada Dani Bueno, yo creo que para la próxima voy a abrir pedido de cajeta ¿Verdad? Ya me están animando Y me llevo todo el bote Yo creo que sí Voy a terminar porque no veo a Pablo No sé que me hayan dejado Ustedes qué dicen Ya me dejarían Porque quedamos y aquí nos íbamos a reunir Y ya me estoy preocupando, ¿eh? No los veo Señorita, pido un raite Ya no los veo Ya los perdí Entonces Dejen que cortar la transmisión para marcarle a Pablo A ver dónde está No voy a hacer que me conteste Me diga Ya estamos en Santo Toribio Ay, dice Chaparrita Solano Lara Saludos A Herrera Martín Me traes cajeta ¿Ya ven? Por ahí Más cajeta, más cajeta María Guadalupe González Vega Dice Él espera a la gente Tiene buen servicio Bueno, ¿eh? Recomendado Pablo, eso sí, eso sí Luego va a decir Pablo Que ando hablando mal de él Pero no Eso que ni qué, Lupita Siempre nos espera Y está atentos De los que venimos con él Y en febrero entonces Por acá también, Lupita Para caminar las calles De San Juan De los lagos Y disfrutar De estas Delicias Bueno, ya no lo veo Dice Griselda Ramírez Dice Saludos, Dani No te preocupes Si te dejan Pides raite Juan Rojas Juan Ya ven por aquí también Juan dice No te deja Antes de irse Te busca Espero que sí Espero que sí me busque Antes de irnos Es que no traigo No traigo otro celular Sino para marcarle Ahora sí que O transmito O marco por teléfono Ruega, ruega, ruega Si no Dile ahí a Pablo Lupita Que me marque Que no me van a dejar Vean cómo hay de gente Dice Ale Herrera Martín Y Dulce también Bueno, ahí están los pedidos Dice Adriana Palma Vázquez Dice Dani De ahí Es mi mejor amiga Eugenia González Un saludo Amiga Hay un saludote Para Eugenia González De aquí de San Juan De parte de Adriana Palma Y saludo también especial A toda la familia Palma Juan Rojas dice No cortes Mándale un whatsapp Ahí a Pablo Dile que sí Dónde está Y ya Y ya me dices por aquí Es que En esta esquina Nos dejó la combi Y supuestamente aquí Nos iba a recoger otra vez Entonces era como Juntarnos en la plaza Una cuadra Donde nos van a recoger Gracias amiga Berta García dice ¿Qué voy al hogar? Ya por aquí dice Fan Rojas Sí, yo le pregunto Bueno, gracias Lupita Ya le dije Bueno Pregúntale que dónde Y me mandas whatsapp O me dices por aquí Y ya nos vemos Pero no se ven por aquí Mientras yo sigo transmitiendo Para aquí para ustedes Es que justamente aquí Nos dejó la combi Aquí paramos Unos minutitos El tráfico Pero yo creo que Se debe de entender No es un lugar turístico Y se sobreentiende De que Pues el tráfico Es lento Entonces justamente aquí Nos dejó la combi Y aquí es donde Ahorita nos van a recoger Y aquí están las carnitas Estilo Michoacán Dice María Teresa Sánchez Álvarez Saludos Dani Saludotes Entonces A ver por aquí Bueno no me voy a preocupar tanto Es lo bueno que ya le avisaron a Pablo Se supone que Deben andar por aquí A ver Juan Ahorita para que veas A tu mamá también A ver si te dice Lupita ¿Por dónde está? Ya voy Parte de la aventura Pero vean eh La gran cantidad De gente Que estamos de visita Aquí en San Juan Dice Juan Rojas Dani Dice Pablo Que ya van para el camión Entonces ¿Será aquí en esquina? Solamente que me espere por ahí Gracias Juan Pregúntale que sí Entonces A lo mejor Van a estar por aquí Van a pasar ahorita por aquí Porque Ah dice Pregúntale que si Donde nos bajó Entonces Juan Que si fue donde nos bajaron ¿Por qué? Pues si no Tienen que pasar ellos Por aquí Amigo Octavio Romírez Mercado Saludotes Octavio Saludos Hasta la piedad Claro que sí Dice Saludos Dani Que padre Que fuiste a San Juan A ver cuándo venimos Queda pendiente No se me olvida Octavio Por ahí Por ahí Octavio Queda pendiente La salida A Jamay A ver cuándo nos vamos A Jamay Un saludo para ti Para Maggie Para todos hasta allá Hasta la piedad Y un saludo Deje a uno que andas Por aquí también Bueno Dice Juan Rojas Por aquí Dijo que allá Para el templo ¿Sí? Para el templo Por aquí A ver Es que entonces Ya no supe O pregúntale Por dónde están Pepe Delgado Saludos a todas Las teclas Un saludo A todas las teclas Dimart Ortega Díselo a Dani Buendía A ver si Juan Pregúntale Porque Yo creo que Ya no va a poder Ingresar La combi Si no ahorita Cortamos Y le No quería cortar Para que vieras Por allá Tu familia Juan Y tenemos Nuestras estrellitas ¿Eh? Nos estamos Estrellando Un montón Dice Gaby Cázares Gaby Gaby Cázares Gracias por las estrellas ¿Eh? ¿Desde dónde Le llegan las estrellitas Gaby? Muchas gracias Muchas gracias Por las estrellas Gaby El saludo especial ¿Para quién? Octavio Ramírez Amigo Octavio Dice de tu parte Amigo Y si seguimos pendientes Para irnos a Jamay Tú dime Tú dime Nos ponemos de acuerdo Por ahí lo vamos Agendando Claro que sí Yo sé que les va a gustar Mucho Jamay Y aquí seguimos Al pendiente Nos seguimos Escribiendo César Cuevas Gracias amigo Dice un saludo Para Karen Montes Saludotes Saludotes Pepe Delgado Dice que Acá en la Feria de León Por allá Sí, sí Es lo que les estaba Diciendo hace ratito Que estaba viendo Que A finales No Bueno, ahorita Y a principios de Febrero Está la